Jorge Pancho, muchas gracias por recibirnos. Llegaron de madrugada, llegan directo desde España. Me gustaría saber cómo están. Recién me comentabas, Pancho, de las experiencias más potentes que te ha tocado vivir, más impactantes. Con tu adjetivo mejor. Sí, creo que es lo más fuerte que me he vivido en la vida, de todas maneras. Ver morir a una persona, no a un agente turístico, sino que a un amigo, a un compañero de trabajo, absolutamente traumático. Uno se cuestiona todo y lo único que hace es agradecer también poder vivir. Pero son sentimientos encontrados, porque sabes que hoy día están despidiendo a Toni en España, sus amigos, su viuda y tanta gente que lo quería mucho. Como dijo su viuda hoy día en el discurso, Irene, no solamente lo llora África, lo llora España, también lo está llorando Chile. Es una experiencia que cambia, que me cambió de lo más profundo de mi ser. ¿Cómo me iba a despertar yo al otro día? Sin embargo, es impresionante como creo que todo lo que hicimos estuvo bien finalmente. Esperar a la familia, quedarnos en Etiopía, esperar a la familia, conocerlo. Siento que estoy muy tranquilo, extrañamente tranquilo, y replanteándome muchas cosas de mi vida que sin ninguna duda van a ser para mejor. Se llama Toni. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Hola, y hablas español. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nosotros nos enamoramos de Toni cuando lo conocimos, haciendo Uganda. En la temporada número dos de socios. Era un tipo, o sea, impresionante. ¿Por qué, Jorge? ¿Cómo te transmitía ese amor por África? Era la persona que más seguridad, confianza y tranquilidad nos da para estar en ese lugar. Él les transmitía esa seguridad, se las transmitió en estas imágenes que estamos viendo donde conversan con él, y se le ve como en todo su esplendor, en la potencia que tiene él de conocimiento, el continente. Siempre, incluso él nos dijo, porque nosotros estábamos preocupados por el tema de la seguridad, dijo, no, vamos a ir a este Homo Valley, ¿cierto? Que esta es la parte más segura de Etiopía. O sea, vamos a conocer Las Trigos, donde yo he ido mil veces. Me conocen todos, él trabajaba con gente local, sus choferes son gente local. Me gustaría que entre ambos me fueran reconstruyendo este viaje de regreso cuando ocurre esto. Nosotros el día domingo tuvimos una gran conversación con Toni, en la noche, de esas conversaciones con hartas risas, con alta emoción, donde conocimos un Toni más profundo, donde nos habló de sus emociones. Más íntimo, tal vez. Ah, sí, sí. Hablaba poco de él. De él. Después nos fuimos enterando de otras cosas, pero esa noche fue muy especial. Y al otro día, a las 6 de la mañana, es cuando salimos a grabar a La Trigo de los Mursi. Terminamos de grabar a las 2.20 de la tarde. ¿Cómo estuvo la grabación? Todo tranquilo, increíble. Increíble. Llegamos, nos recibieron, nos recibió el jefe de la trigo, que es un tipo de 2 metros, así enorme. Y son intimidantes porque son muy grandes. Muy grandes. Entonces era como, bueno, y ahí nos empieza a explicar cuál era su costumbre, ellos tienen su riqueza, son sus animales. Está el plato labial también en las mujeres. Muy vacante, ¿no? Entender el rol de la mujer, por qué, que algunos decían que no, que esto se lo habían puesto supuestamente cuando los italianos intentaron conquistarlo, pero no era así. Ellos mismos nos contaron que era una cosa netamente estética. Entonces fuimos descifrando cada cosa que tenía que ver con la tribu. ¿Termina la grabación en qué momento? Termina la grabación cuando nos despedimos de todo. Nos sacamos una foto con todo. Impresionante. Muy cariñoso todo. Y ahí nos vamos a la camioneta y la última conversación es que, chicos, ahora les quiero presentar a un amigo que es etíope cubano, porque hay muchos etíopes cubanos allá y que tiene un pequeño restaurante donde les va a cocinar. Ustedes van en esta camioneta blanca, en este jeep blanco que nosotros estamos viendo en imágenes, ¿no? Nosotros vamos primero. ¿Quiénes iban dentro y en qué posiciones? Avis iba atrás, Avis iba atrás mío. Yo iba adelante, copiloto. Avis iba atrás mío, traductor. Pancho iba a mi mano izquierda, atrás. Y Tony manejaba. Íbamos los cuatro. ¿Cuánto habían avanzado? Entramos, ya llevábamos por lo menos 40 minutos. Unos 40 minutos. Yo iba un poco dormido hasta que sentí que algo estaba conversando Jorge con Tony acerca de unas personas. Hay un camino que es recto, 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 que se ve hasta el final. Nosotros veíamos gente que pasaba caminando, unos armados, otros no, digamos. O sea, toda la gente caminando hacia allá. Algo pasaba allá. Cuando vamos nosotros con Tony, de repente le digo, Tony, mira a esa gente que está ahí al fondo. Hay mucha gente. Y Tony para, mira y me dice, los mursis nunca corren. Siempre caminan. Si corren es porque pasa algo. Ok, le digo yo. ¿Te asustaste? Estábamos muy lejos. Sí, estábamos. No sé, 300 metros, tengo idea, 400 metros. Se veían como caminaban y corrían. Y... Y es cuando él dice, prefiero que nos devolvamos. Sí, y ahí dice, vamos a tomar otro camino. Y nos devolvemos. Y venían dos personas corriendo por el camino. Dos personas. ¿De frente? De frente. Empezamos a avanzar y vemos a estas dos personas que ya las habíamos pasado, las habíamos visto cuando pasamos. Y... Y ahí Tony mira y dice, yo le digo, Tony, este tipo viene corriendo. Y me dice, sí, me dice, sí, tranquilo. Y frena. Los tipos se nos cruzan al frente y nos apuntan con la... Con el AK-47. Con el AK-47. Tony frena, para y sigue muy despacito en primera marcha. Muy despacio. Y el tipo se va hacia el lado, ¿cierto? Se abren y cuando están aquí al lado nuestro aquí, la ventana, de hecho yo lo miro, Tony iba con el vidrio abajo. Cuando pasamos ahí, el tipo dispara. ¿A matar? A matar. ¿Lo mató inmediatamente? Lo mató. O sea, fue horrible. Fue fulminante. Le pegaron. No hubo posibilidad de que uno dijera, él está vivo, lo podemos llevar a algún lugar. No. Lo que vimos ahí, no. Y fue brutal. O sea, fue un disparo de quemarropa, en la cabeza. En ese instante yo quedo paralizado, ¿cierto? Cabe Tony aquí, donde estaba yo. Lo veo, ya no había ninguna posibilidad de ayudarlo. Y en ese segundo, siento que nos chocan por atrás. Sí. Una de las jeeps que venía con nosotros. Nos choca como en una punta. O sea, chocarnos para arrancar. Como para empujarlos. O sea, para sacarnos del camino. Porque nosotros estábamos bloqueando el camino. Entonces el jeep de atrás, como para arrancar, nos choca y eso nos tira hacia abajo, hacia el cerro, hacia abajo. Y ahí es donde tú agarras el manurio. Y ahí yo no sé cómo. No tengo ningún recuerdo de cómo. Claro, ahí tomó el volante y Tony quedó con el pie en el acelerador. Bueno, al empujar el jeep se produce el mismo efecto que cuando uno hace partir un auto cuando no tiene batería, digamos. El auto estaba apagado en primera velocidad, pero con el contacto dado. Entonces cuando nos empuja, el auto pum pum parte. Y Tony, como tenía el pie puesto en el acelerador a fondo, el auto parte muy rápido. Y nos empezamos a ir como por un cerro. Ahí no sé cómo. Tomo el volante. Logro manobrar. No sabía por dónde llegar al camino porque era todo con muchas ramas, mucho todo. Y de repente veo un árbol, veo el camino arriba y veo un árbol y nos tiramos por el árbol. Y el árbol hizo como una rampla. Y pum, y llego al camino no sé cómo. Mira, fue una seguidilla de cosas que hicieron. Porque justo cuando saltamos, porque saltamos, saltamos alto y caemos en el camino. Y logro mantener el auto en el camino. En ese salto, Tony saca el pie a la acelerador. Y el auto para. Es que todo esto... Todo casi como milagroso. Sí, todo esto lo... Todo fue... O sea, lo vivimos... Claro, cuando fue el balazo, yo iba detrás de Tony y lo primero que veo es a Jorge. Y miro a Jorge, lo veo así, aterrado. No voy a entrar en ningún detalle, pero se imaginarán que era una película espantosa para todos. Yo pensé en ese momento que a Jorge le había pasado algo también. Yo no sé cómo lo me pegó. Porque además la bala... Reventó mi vidrio. Reventó mi vidrio a Jorge. Reventó mi vidrio que estaba aquí al lado. O sea, me tiene que haber pasado... O sea, yo hubiera estado más adelante. O sea, fue... Todo fue así... Como milimétrico. No sé, fue... ¿Por qué crees que te salvaste, Jorge? Yo creo que nos salvamos básicamente porque el tipo disparó una sola vez. Eso es lo que a mí me hace dudar de la intención que tenía. Nos podría haber matado a todos. Después, cuando salimos, nos bajamos de los jeeps. El crew de Tony, todos los que trabajan en Rift Valley, todos los que trabajan en Rift Valley, estaban demasiado alterados. Todos muy asustados, muy alterados y con toda la razón. Nosotros estábamos en shock, todos los que estábamos ahí. Nuestro equipo, por supuesto, chileno, inmediatamente a preocuparse por nosotros. A nuestro primer punto de llegada, después de esto, fue la misma tribu de los Mursi. Llegamos donde la tribu, nos bajamos todos de los autos, tratando de pedir ayuda. La tribu estaba absolutamente conmovida, gritaban, se desmayaban las mujeres, no podían creer por qué había pasado esto. Y ahí el líder de los Mursi decide acompañarnos y se sube al primer auto. Y ese es el auto que se va primero. Y que guía la caravana. Y que guía de alguna forma la caravana. Pero había mucho descontrol entre el equipo de Tony, porque muchos gritaban, nos van a matar. Y eso era lo que escuchábamos nosotros. Había una psicosis. Pero estaban muy asustados. Había una psicosis. Nosotros sentíamos que iba a llegar en cualquier momento una bala. Que iba a llegar en cualquier momento un disparo. Entonces íbamos todos en el suelo, tirados en las camionetas. Muy rápido. Rezando. Yo entre medio le mandaba a algunas autoridades, le mandaba unas ubicaciones en tiempo real. Gritos pidiendo auxilio. Y pudieron comunicarse con sus familias. Pero también después, y ya un poco pasado el tiempo, con la familia de Tony, con su viuda. Hacer esa conexión. O sea, desde el comienzo. Desde el comienzo, nosotros de Hanna, y gracias a las gestiones de la misma empresa de Tony, de Rift Valley, lograron que un avión se pudiera desviar y llegar hasta Hanna para poder sacarnos a todos nosotros y el cuerpo de Tony. Lo que más tranquilidad le dio a Irene es saber que él no sufrió. Que su muerte fue instantánea. ¿Por qué él no sufrió? No, no supo. Nunca supo. No tuvo nada. ¿Sienten que perdieron a un amigo? Yo creo que Tony se iba a convertir para nosotros en una fuente inagotable de aventuras, conocimiento, experiencias. O sea, necesitábamos conectarnos a él para que nos entregara todo lo que él sabía. Y obviamente todo eso, nosotros poder transmitírselo después a la gente en el programa. Para nosotros era un tipo que uno se enamoraba fácilmente. Mira, Sole, esta pulsera que tengo acá, el primer día, en esa conversación íntima, Tony tenía estas pulseras puestas y le preguntamos por esto. Sí, yo tengo la misma. Sí, le dijimos, Tony, ¿y estas pulseras de dónde son? ¿Qué significan? No, son artesanías, ¿qué hacen las distintas tribus? Y él las había mandado a comprar para entregarnos a nosotros esto al final de la grabación. Y cuando ya nos íbamos a España, llegan sus colaboradores corriendo a entregarnos esto, que Tony lo había mandado a hacer para nosotros. Y mira cómo es la vida. Esto está hecho de casquete de bala. De la misma que a él lo mató. Lo mismo que a él lo mató es esta artesanía que hacían los pueblos. Y aquí está. En cada uno de nosotros había mandado a hacer para todo el equipo. ¿Y quieren seguir viajando? ¿Qué va a pasar con socios por el mundo? Yo creo que este es un comienzo. ¿Por qué? Porque creo que esto, no sé, esto le da sentido. Yo volvería apenas pueda. ¿Quieres volver? Yo volvería. ¿Y tú, Pancho? También. ¿También? Lo que pasa es que... Hay que decantar un poco. Hay que parar, hay que decantar, hay que ver de qué forma, hay que ver con quién. Pero esto le da un sentido tan grande a nuestro programa, de ser un programa de viaje, no sé, mucho más maduro, responsable. Sí, hay un entendimiento después. Me gusta mucho escuchar a los que tengan ganas de volver. Por eso hacemos periodismo. Por eso existen las comunicaciones. Pero por sobre todo quiero decirles que me alegra muchísimo que estén bien. Y creo que interpreto a miles de chilenos que los ven, que los siguen y estamos muy contentos de que estén con nosotros. Gracias por el cariño de todos. Gracias por la preocupación de todos. Consellería, Canal 13, amigos. Los mensajes, miles, miles de mensajes. Miles de mensajes. Gracias, gracias. En España. Y lo que nos dejó muy contentos es que tanto chileno que nos paraba y nos abrazaba, porque eso habla de la empatía, de esa empatía que necesitábamos sentir. Necesitábamos sentir que estábamos haciendo lo correcto y que esto ocurrió y que la vida tiene que continuar. Sin nuestro amigo Tony, pero la vida tiene que continuar. Por él, por su legado, por África, por nosotros y por socios, por el mundo. Qué bueno que están en Chile. Bienvenidos a casa. Sí, qué rico fue llegar. Qué rico tenerlos acá. Sí, qué rico fue llegar y la gente como nos saludaba a los puestos y todo. Sí, fue muy bonito. Muy bonito, sí. Bueno, a decantar esta nueva experiencia.